Humano pastor, ese de la camisita roja, esa elegancia en persona, ese es mi pastor Aleluya, bendigo la vida de cada pastor que se encuentre en este lugar Mi pastor Isidro Colón, Aleluya, la vida del prevístero El pastor Ricardo, Gloria al Señor, todos los que están aquí Los bendigo en el nombre de Jesús Aleluya, bendigo la vida de cada adorador Mi hermana Génesis, mi hermano Carlos que estaba por allá Dios le bendiga a todos, Aleluya ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Yo lo siento a usted como un poco, como tranquilo ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Aleluya, póngase de pie Yo quiero que usted, no sé, como que se me une un poquito más Porque yo lo veo como de lejito Aleluya, haga así conmigo Yo quiero saber si usted, deme una señal de que usted está vivo Hágame así Levante esa mano derecha y haga así Y diga, todo lo que quiere impedir Que mi león ruge esta noche Cae por tierra en el nombre de Jesús Que aunque se levante quien se levante Mi león va a rugir en esta casa Yo no sé cuánto cree que esta palabra Aleluya Vamos, vamos, levante esa voz Yo quiero escucharle a usted adorando Porque es que yo, yo no puedo adorar yo sola Aquí somos demasiado evangélicos, vamos Yo voy a hacer silencio Yo quiero ir a la boca de usted Levantando una adoración a lo que usted vino a esta casa Yo voy a ver No lo escucho, somos demasiado No lo escucho No lo escucho Yo no voy a adorar sola Yo se lo dije Aleluya Adoramos al Señor Denle un aplauso al Señor Aleluya Adoramos tu nombre ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? ¿Cuántos reconoce que su presencia se ha movido en esta casa? ¿Cuántos saben que Él está en este lugar? Pero dígalo con seguridad Usted tiene que creer que su padre está en este lugar Yo no sé si usted pudo sentir su presencia Pero mi león hace rato que se anda compaseando por este Digo que usted está muy callado Hasta que yo no veo al evangélico aquí adorando Yo no voy a comenzar Es que somos demasiado Él dice que Él anda buscando dos o tres Pero aquí habemos demasiada gente Para estar con esa desunión Hay que empezar, hay que empezar Vamos, alza tu voz en esta noche Vamos, que cuando el león llega Algo tiene que romperse Algo tiene que acontecer Ay, es que el sistema y el ambiente No puede quedarse igual cuando Él hace su entrada Ay, ay, ay Quien que con su voz Dios vida la creación Dígalo conmigo Quien ordena el viento Al mar y le obedece Quien abrió el mar Y a su pueblo hizo andar Quien venció la muerte Hoy gobierne majestad Si lo hiciste ayer Lo volverás a hacer Dígalo conmigo Dígalo conmigo Que el león rugirá Y su viento soplará Y trae tu fuego Alguien que le cambie al Señor Que el león rugirá Y su viento Su viento va a soplar aquí esta noche En esta casa Mi león no iba a rugir Si el león rugirá Y su viento Y vendrá tu fuego aquí Yo no sé cuánto pueden creer Que el león está rugiendo En esta casa Dígalo Si el león rugirá Y su viento El soplo de Dios se mueve En esta casa Llego mi león Llego Llego ¡Hey! Hay sanidad porque estás aquí Y se rompen cadenas porque estás aquí El león no hizo su entrada En esta noche Se abren los cielos Dígalo conmigo Hay sanidad porque estás aquí Y se rompen cadenas porque El león no iba a rugir en esta noche Si el león rugirá Y su viento Y mi león rugirá Entra y tu fuego aquí Abre los cielos En esta noche Mira El león rugirá Y su viento Entra y tu fuego El cielo La tierra se une Para amarte Gloria Gloria Alguien lo canta en esta noche El cielo La tierra se une Para amarte Gloria Gloria El cielo La tierra se une Para amarte Gloria Gloria El cielo La tierra se une La tierra se une La tierra se une Hay sanidad porque estás aquí Se rompen cadenas porque Estás aquí Hay liberación en esta noche Porque llegó mi amado El león está aquí Hay sanidad porque Se rompen cadenas Yo no sé si tú puedes sentirlo Que en esta noche Llegó mi león Llegó Llegó La tierra se une La tierra se une La tierra se une Y se rompen cadenas Porque El león rugirá Trae tu fuego Aleluya Sin el león Yo no sé usted Pero yo vine con una disposición De recibir algo Yo no vine a dar nada Porque yo Si es lo inútil Pero así como usted vino A dar una adoración genuina Al Señor en esta noche Yo también vine a ofrecerle Mi mejor adoración Y aunque hagan vientos Que quieran detener Tu adoración No hay nada Que provoque más a Dios Que un adorador Que sabe levantar su voz En medio de la adversidad Un adorador Que sabe decir Padre Aunque se le pase Y yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Ay, sanidad Porque estás aquí Y se rompen cadenas Ay, dale tu adoración Ayer Eh ¿Sabes algo? Es más Espérese que Yo me voy a poner cómoda Yo estoy en mi casa Yo no sé Pero yo me siento Como que yo estoy en mi casa Y tú sabes lo que significa Cuando tú estás en tu casa ¿Verdad? Confianza Cuando tú aprendes a confiar En lo que Dios ha dicho Que va a hacer contigo No te mueve una palabra No te mueve una crítica Como decía el primer adorador No te mueve el que dirán Porque a pesar de tu proceso A pesar de esa crítica Tú has aprendido A levantar una adoración Al Rey de Reyes Y no hay nada más hermoso Que cuando tú vas donde Y le dices Padre Yo no tengo nada Que entregarte Y él te dice Mi sierva Mi siervo Con tu adoración Yo lo voy a hacer Pero no es una adoración Cualquiera No Es la adoración Genuina De tu corazón Que va a mover a Dios De donde está El Señor Lo pueden estar adorando Ahí en el cielo Pero en el club De los billeteros Se levantó Una pequeña generación Que Dios hizo esto 24 ancianos Deme una pausa Jeruíne Deme una pausa Que en el club De los billeteros Me parece Que se levantó Alguien Y dijo Yo te voy a adorar Ay Yo quiero que usted Cante en esta noche Conmigo Dígale al Señor Y se anhela Tu presencia Dígale al Señor Yo amo el sonido De tu voz Se la sabe ¿Verdad? Y tuyo son mis pensas Tú eres Pero mira como cambia la cosa Y tuyo es Dígale al Señor Mi necesidad Tú eres lo que necesito Ay, ay, ay Tú eres Ay, mi macho Oranero Y cuando yo siento Tu presencia Yo siento Que me elevo al cielo Y desde el fondo Padre te están adorando En esta casa Ay, ay, ay Dígale Yo te daré Mi adoración ¿Quién le canta? ¿Quién le canta? Dígale Que lindo se escucha Dígale al Señor Y yo te adorará Y yo te adoraré Y mi Jesús Dios Rey Mi ser anhela Tu presencia Aleluya Yo amo el sonido De tu voz Y tuyo son mis pensamientos Tú eres dueño De mi aliento Y tuyo es mi corazón Oh, 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 oh Tú eres lo que yo necesito Ay, tú eres Y mi macho Y cuando siento Ay, tu presencia Yo siento Que me elevo al cielo Y desde el fondo Yo te daré mi adoración Alguien puede cantarle a él Y yo te amo Dios Rey Tú eres el único amanecedor Y yo te adoraré Y yo te adoraré Y mi Díganselo nuevamente a él Y yo te amo Y mi Jesús Dios Rey Él es Señor de señores Y yo te amo Ahora que estamos de acuerdo Algo tiene que acontecer Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede Cuando tú le adoras Y algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Cuando tú Súbeme esa batería Vamos, vamos, vamos Escucha Y se rompen cadenas Cuando tú le adoras Los enfermos Se sanan Y es que algo sucede Algo sucede Algo sucede Abraza más En esta noche Se rompen cadenas Cuando tú Y no se perdoce Llegó mi león aquí Hace rato Y algo sucede Cuando tú Y algo sucede Y solo déjalo que fluya Y solo déjalo que fluya Y solo déjalo que fluya Y solo déjalo Y solo déjalo Y solo déjalo que fluya Y solo déjalo No le pongo obstáculos Déjalo que fluya en esta noche Ay, ay, ay Y déjalo, mi león Solo déjalo que fluya Y solo déjalo Va a haber problema aquí Se rompen cadenas cuando tú Ay, los enfermos se sanan Tú sabes que el diablo no le tiene miedo A los evangélicos huachiquachos que andan por ahí Por eso es que el diablo ataca tanto a los evangélicos Pero no a cualquier otro Algo sucede cuando tú Algo sucede Alguien tiene que declarar esta palabra en esta noche Es que tu vida no puede salir igual de esta casa Comienza a declarar que algo tiene que suceder en tu casa Algo tiene que acontecer en tu matrimonio Esa finanza en el nombre de Jesús hoy Ay, 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 ay Porque tú estás adorando aquí Y yo te amo ahora Y yo Y yo Y yo Dios te bendiga, iglesia A personas que continúan por este lugar Y yo Y yo Y yo Helm voy a declarar Y yo